Samuel Uriel Mendoza Rodríguez informó que será sancionado por haberla vinculado penalmente alegando que incurrió en faltas administrativas graves y no graves. En el año 2021 a Maru Campos se le abrió un proceso penal por estar dentro de la nómina secreta del exgobernador priista César Duarte. Se le acusó de recibir más de 9 millones de pesos en los años 2014 y 2015. El juez penal Samuel Uriel Mendoza Rodríguez admitió como prueba 34 recibos firmados por Maru Campos y el actual fiscal del estado César Jauregui y que cuentan con la fe pública del notario número 4 de Chihuahua, acreditando que efectivamente son sus firmas y que éstas no fueron falsificadas. A pesar de contar con un proceso penal en su contra, logró ser gobernadora de Chihuahua. Su argumento siempre fue que sus opositores mentían, que ella sería incapaz de hacer algo así. Con su típica sonrisa falsa y sus técnicas de manipulación, logró convencer que era víctima de una guerra sucia. Evidentemente fuimos engañados. Actualmente la gobernadora Maru Campos quiere limpiar su imagen como beneficiaria de la red de corrupción de César Duarte, quien actualmente acaba de ser absuelto en un expediente abierto en su contra por el desvío de 6 millones de pesos. Un medio local tituló así la noticia, Inicia el perdón de Maru Campos a César Duarte. El exmandatario está vinculado a proceso en Chihuahua por asociación delictuosa y desvío de recursos públicos. Existen otras 18 órdenes de aprehensión en su contra por delitos de corrupción. Sin embargo, esos expedientes podrían ser anulados por el gobierno de Chihuahua, con lo que Duarte quedaría en libertad. Genera suspicacia que el fiscal que logró la condena de diversos exervidores públicos y la vinculación a proceso de Maru Campos hoy en día sea acusado de tortura psicológica por parte de las personas que fungieron como testigos para lograr esas condenas. Hoy pretenden establecer que esas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura psicológica, lo que implicaría que esas pruebas están viciadas y, por lo tanto, se quedarían sin sustento los procesos contra el gobernador. Sería absuelto y se anularían las causas contra él. El mensaje que se estaría enviando es que cualquier fiscal que tenga la valentía de hacer investigaciones y persecuciones por hechos de corrupción el día de mañana va a terminar siendo perseguido por su trabajo. Maru Campos primero metió a la cárcel al exfiscal y ahora procede a destituir e iniciar proceso al juez que la vinculó. Es clara la línea que sigue y de la cual los medios de comunicación que están a su servicio no dicen absolutamente nada. Limpiará su imagen y dejará libre a Duarte. Es lacerante para el pueblo de Chihuahua que se disfracen de defensores de la legalidad cuando la realidad es que lo que defienden son solo sus intereses. La legalidad no les importa, solo pretenden seguirse haciendo ricos a costa del pueblo. Necesitamos que esta información sea del conocimiento de más personas. Por favor no olvides seguirnos, darme encanta, comentar y compartir. No permitamos que el monopolio informativo de Maru Campos nos siga ocultando la verdad. ¡Gracias! 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 de Red Knot, y al frente de la producción está el tremendísimo jovenzuelo, el hombre más inquieto, vivaracho y sonriente de la producción, que se llama Samuel Sinaloa. ¿Cómo estás, mis Ami? ¿Cómo andan esas perritas? ¿Ya listas? ¿Listas ya para caer al rancho de Fernando? ¿Al rancho de Fernando? ¡Hijo de la chingada, hombre! ¿Van a andar las perritas este arreando puro ganado de calidad, hombre? Sí, las chingaderas. Sí, puro de registro, chingón. Mira, andan quietos de ratino. Como las de porra. Como las de porra. Las vacas de porra. Oye, las de porra se las regaló Duarte, ¿o quién? Porque es que es mi amigo. Doscientas cabezas. Doscientas. ¡Hijo de la chingada! Deberías de abrir un programa de la ganadería de Chihuahua, que hables pura de ganadería agrícola, tema del campo aquí en el set, güey. Sí. ¿No te hagan más, güey? Hay mucho que presumir, hay mucho que hablar. Son las dos de la tarde con siete minutos. La temperatura está entre azul y buenas noches. Ah, perdón, perdón. El señor aquí le gusta que seamos muy precisos. Veintinueve grados centígrados. Hay un poquito de sol, hay un poquito de aire. Hay un chingo de sed. ¿Por qué amanecí con tanta sed, güey? Oye, híjole. ¿Eh? Por la bohemia. Anoche hubo bohemia, ¿verdad? Chinga, hombre. Bueno, pues ni hablaron. Vamos a darle un ratito. ¿Qué les parece? ¿Por qué no hicieron trabajar en Jueves Santo? A ver. ¿Por qué? De veras, la ciudad estaba vacía. Vacía ahorita, las calles así despejadas. Nomás el chingado punto G tiene que venir a... Hablando del maestro Lalo Porra, mira nomás, ya cambió de foto de perfil. Qué bonito, ¿eh? Qué guapo. A ver, es Lalo Bartlett, ¿o quién es? Sí, parece Bartlett. Bueno, ya escuchó usted esa risa que le inquieta. Le hace tener sueños húmedos. Quiero presentar a mi izquierda, derecha de ustedes, a el único hombre que es capaz de detener el tráfico, incluso del periferio con la juventud. Sale este hombre a correrme y luego sale con chorcitos así... Cacheteros. Sale con cachetero. No, hombre. No, 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 no. No quiero decirle la de chiflidos y claxonazos que provoca este señor. Es el único hombre que el Vaticano le prohibió salir en Días Santos porque provoca muchos pensamientos pecaminosos. Él es... El famosísimo. El vitoreado. Le dicen el hombre del buen vestir. El encantador de grillos. Mi amigo Fernando Villarreal. ¿Cómo estás? Hermano. Bien, carnal. ¿Tú? ¿Qué ha habido? ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue, Guaymi, ayer? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Degustaste? No sé por qué amanecí ese día. ¿Degustaste? Salud. Quien sea que traer al asito. Siempre trae café, güey. De acá del Oxxo. Y ahora voy a un chivacito con... Con alguna bebida misteriosa. Quien sabe qué esconderás, cabrón. Muy buena, Guaymi, fíjate. Sí. Muy buena. Anoche. Mira, ¿cuántas botellas ahí? ¿A poco todas esas botellas fueron de...? Ya nomás. Pues que invitan a Juan Enrique y a Pavel aquí, ¿o qué? Oye, cabrón. Mira, ni los malosos trabajaron ahora lo de entre líneos. Sí. Ni Salvador. Vas los Salvador de la opción. Menos los de tiempo. Pues esos tienen... De vacaciones, olvídate. Ni Juan Enrique. Ninguno de los periodistas chidos aquí de... No, pero es que ellos sí necesitan descanso, güey. Sí. O sea, es mucha la carrilla. De estar haciéndole publicidad, flores... Ah, si se les maquila mucho la cabeza. Sí, sí, sí. Es mucho desgaste emocional. Espérate, güey. Reciben un boletín de lo que tienen que publicar a huevo y lo publican. Ah, ok. Ese jale está muy cabrón, güey. Muy cansado, güey. Oye, oye. Bueno, ahorita lo platicamos en serio, güey. ¿Checaste las columnas del día de hoy, güey? Nada. No. No. Es que... Qué bueno que no las cheques, güey. Porque no sabes si encabronarte, reírte, desesperarte, jalarte los pinches... Es mucha ansiedad. Pero hay un punto importante. Vas a hablar de la encuesta del INE, ¿verdad? Ah, pues vamos a empezar con eso, si quieres. Empezamos. Este... A ver, platica el contexto en lo que mando material. Oigan, pues... Los diputados de Morena interpusieron ante el Instituto Estatal Electoral, güey, un planteamiento sobre un plebiscito sobre la cuestión y expresarle a la ciudadanía para que la ciudadanía decida sobre el tema de la plataforma Sentinela. Los cuatro mil ochocientos millones de pesos, sí. Verás que se van... Se me parece que van a ser pocos, güey. Sí, güey. Sí, al rato vas a ver que van a ser excedentes y excedentes. Para la migra tejana. Va a salir peor la torre que Sentinela, que la plataforma Sentinela, que la estela de luz de Calderón, güey. Que era de mil millones y se terminó como ocho mil, güey. Y todavía lo siguieron abonando. Es que las luces las instaló Teletec. Sí. Los foquitos y la chingada. Marco Bonilla está en pañales, ¿verdad, güey? Porque ahora presume el presidente que él es el presidente más joven en la historia de Chihuahua, el presidente municipal. O sea, yo creí que era Reyes Baeza, pero dice que es él. Oye, es que él ya cambió todo el pedo. Ahora está diciendo que es el que tuvo más obra pública, que ha tenido más obra pública, güey. Sí, sí. Que ha sido el más joven, ya cambió el registro civil, o qué chingada. Oye, cabrón, no vas para un paréntesis, ¿qué tal la revisamos? Neta, güey, vi una entrevista en el medio de publicidad más importante del estado de tiempo, la noticia digital, güey. El presidente municipal. Y la entrevista era 40 minutos, güey. Ni ve la jojorjorga de Balcón en su mejor época. Ni a Polo Polo, que paz descanse, cabrón. Ni a Tío González, ni a Franco Escamilla, güey. Neta, daba tanta risa como Marco Bonilla, güey. Neta, güey. Le hizo como siete preguntas, y de las siete, güey, hijo de la chingada. Ni igual Disney, la historia de la maravilla, estaba tan bonita la... Ni el mundo de caramelo de Daniel Luján, cabrón. En serio que... Pero bueno, ahorita lo analizamos. Pero, entonces, presentan rápido. Los diputados presentan un posicionamiento para el plebiscito sobre la plataforma Sentinela. Audazamente, el instituto lo recibe. Le dice que sí, bajo ciertas consideraciones, pero hace una consulta pública, güey. Que nadie sabe la consulta pública. Haz de cuenta que tú lo comentaste. Lo publica el juez a las once de la noche, güey. Para que no sepan... Para que empiece el viernes. Para que empiece el viernes. Y luego de vacaciones y eso, ¿verdad? Y sin una sola publicidad en ningún medio. En ningún medio. Entonces, pues bueno, ya hubo resultados, pero pues y ahí si quieres aventarte tú el tema. A ver, producción, ¿ustedes saben el nombre de la persona que está a cargo de comunicación social del IE? ¿No? ¿Quién es ese cargo de comunicación? ¿No es Yanko o Rodríguez? No. No, no, bueno. Esa es la presidenta. Yanko Durán es la presidenta. Yanko Durán. Ajá. Sí me gustaría preguntarle por qué, y se los digo y los sostengo, ¿eh? No hubo un solo boletín que haya mandado el Instituto Estatal Electoral a los medios de comunicación para que leieran difusión a estas consultas populares. Como bien dice Fernando, se juntaron en sesión en la tarde-noche. ¿Un jueves? De un jueves para decidir que, no, ¿saben qué? No va a haber plebiscito para la Torre Sentinela. No queremos que la ciudadanía vaya a las urnas a votar. Andamos muy desgastados, no hay lana, no hay forma de cómo aplicar el plebiscito como tal. Oye, ¿qué dijo Maru? Ya me chingaron con lo Iluminemos Chihuahua. Le habló a Yanko Durán, no se te ocurra hacer un plebiscito con la Torre Sentinela. Entonces, bueno, el IE dijo, no va a haber plebiscito. No van los chihuahuenses a las urnas a votar por la Torre Sentinela. Y, por cierto, el pretexto fue porque el solicitante no acompaña información de cuál es el acto, de cuál es el acto administrativo que quiere cometer a consulta, cuál es el proyecto. Pues no hay. Oye, carajo, pues es información clasificada. La gobernadora clasificó la información de la Torre Sentinela por seguridad. Por su pretexto de seguridad. Entonces, nadie en Chihuahua tiene información de esa plataforma. No nomás el solicitante. Nadie puede acompañar eso, pero bueno. No, es que ha dado tan buenos resultados desde que inició la plataforma Sentinela. Pues que se vea gritos, ¿verdad, güey? Que lo que menos quieren es que se vea a conocer cuáles fueron los... No le van a robar la idea a alguien. Exacto, güey. Oye, nomás el gobernador de Texas, ¿sabe? Para que... Ah, no, a ese sí le pasaron. Y se la pasó confidencial Maru, Texas. Maru, Texas. Entonces, bueno, dijeron plebiscito no, pero... Para que vean que somos un gobierno democrático y abierto a la ciudadanía. Sí. Pues háganse una chingada consultita. Sí, ajá. Una consulta popular en internet. Ustedes entran a la página del IE. Ahí viene Participar en Consulta Popular por la Torre Sentinela. Y usted entra, le pica y ya participa. Eso lo decidieron el jueves en la noche. Para que iniciara el viernes en la mañana. Este, en... Primero fin de semana. Y luego, aparte, iba a haber vacaciones. Ni un solo medio de comunicación hizo publicidad. Ni uno hizo publicidad. Ni un solo boletín pasó el IE. Ni uno. ¿Para qué? Pues simplemente para que la gente no votara. Qué burla. Qué burla. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Del sistema democrático más importante. O sea, de eso se expresan, y esas son sus facultades, y esas son sus obligaciones, que ellos al momento de elaborar una consulta, ellos son los principales interesados de que la ciudadanía participe. Claro. Entonces, tienen la obligación de mandar los boletines que sean necesarios, de coayuvar necesariamente para que la ciudadanía participe. Es obligación del INE, del instituto, no es obligación de los partidos, ni de nadie, la promoción de... Muy... Curso, cabrón. Acabo de llamarle a madre. Ahí se vio muy mal el Instituto Estatal Electoral. Digo, pues obviamente se evidenció lo que sabemos todo, está totalmente entregado a Mario Eugenio Campos. ¿A poco? No quisieron que nadie participara. Batallaste mucho para sacar esa conclusión. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, los empleados de gobierno estatal y de gobierno municipal de Marco Bonilla, mandaron este... Bueno, los titulares mandaron a sus empleados a que entraran y votaran, votaran. Pero te parece que no más ellos podían, el sí no más podían. Ajá. Porque nosotros intentamos... Yo intenté cuatro veces hasta que dije, ya no me aburrí, ya me cansé, y yo no pude votar por él, ¿no? Y no eres el único. Me llegaron varios, varios, varios comentarios de que se trababa el sistema, te sacaban, no sé qué. Dicen que ni Juan Carlos Doera pudo votar por él, ¿no? Ajá. Y a la diputada Andrea Chávez, güey. Le picabas, ¿estás de acuerdo con nosotros en Trenela? No. Le picabas al no y luego te aparecía, entonces sí le gusta. Y tú, ¿qué no? ¿Estás seguro que sí? Dice que sí. ¡Qué no! Reconsidera nuevamente el sí. Y luego, por cuarta vez que votabas que no, güey, yo te decía, ok, entonces sí. El INE sí funciona y te agradece tu votación. ¿Estás seguro que sí? Y si te acuerdas, si te acuerdas a ponerle que no, este, bueno, ya tenemos tus datos personales, ahí pasaremos a cobrarte la revalidación. Y ya cuando salía el sí, ya salía ya con que duran, así. Gracias por tu participación. Bueno, ahí sí tienes un... Oye, batalló un chingo el instituto para hacer la consulta. No, no, no. Pero ya hay resultados, cabrón. Hay resultados. Híjole la chingada. Vamos a ver. Quiero ver los resultados. Bueno, si quieren, vamos a pasar saludos primero, Misami, porque desde el primero, si me haces el enorme favor. Omar Villalobos. Saludos, chavalones. Hoy en la mañana en Lobo Radio se hablaba de que las rutas tendrían que ser cambiadas en Chihuahua. Me refiero... Me imagino que prefieres a lo del transporte público, ¿no? Las rutas concesionadas, sí. Sí tienen que hacer una... Una... Un buen desmadre ahí. Un remapear, pues. ¿Qué más? Tenemos otro saludo, Misami Davis. El cabrón, Lick. No se le ve muy afectada la bohemia. Me va fresco como una lechuga, ¿o qué? ¿Cómo es? ¿Quién más? Lucerna Torres. Buenas tardes a ustedes dos. Feliz día jueves. Saludos, cordiales bendiciones. A cuidarse. Gracias, Lucerna. Un abrazo para ti también. Saludos. Ándale, aquí, enchúfate, cabrón. Sí, no, pues ya déjame. Ahí está. Víctor Lafón. Ya comenzó la pasión de la política. No, el gusto que... Si es un calvario para algunos, Victoria. Oye, Jesucristo Olivas, el vejado, el censurado, presente. Saludos de la celda 23. Oye, güey, hablando de la pasión de Cristo, no va a ser un intermedio porque se me pase. ¿Te acuerdas que fue en el 2004 salió esa película, verdad? Pues que la verdad... Mel Gibson, ¿no? Pues un peliculón, la verdad, que mueve todas las emociones existentes que puede identificarse el ser humano. Y ya ves que pues cómo laceran y castigan muy feo a Cristo, ¿no? Ante toda la travesía. Dice que el Mel Gibson cuando escribió dijo, pues ¿a quién le pido consejos? Le pido a Chito Solín. Consejos de tortura. Para escribir la pasión de Cristo. Y eso lo le platicó mi compadre Gabriel Fong. ¿A quién le pediría consejos? Me pido a Chito Solín. Para que hablara. Entre chiste local, pero bueno, es un exprocurador. Oye, ¿y luego, güey? Que no tienen qué chingados hacer en Jueves Santo, dice Seba Cordé. Saludos a la varita de Nardo de Parral. Sí, hijo de la chica. Y querido Pedro Chávez. Este no está vetado, pero Armando. No, Pedro todavía no. Pedro no. Todavía no caes en la gracia del señor. Gabriel Cabrán. No, ya con acercamiento se le ve dañado. Sí, me veo perjudicado, Gabriel. Ahora todos los noticieros de Maru, Texas, London. Dicen que es muy justificado el aumento en transporte. Ah, claro. Maru, Texas, London. By London. By London. Jesús, dame saludos jóvenes del Paso, Texas. Muy bueno su contenido. Gracias, Jesús. Un abrazo hasta allá. Jorge Rodríguez. Buenas tardes. Saludos. Saludos para ti, mi George. Y ahorita hablar cuando se ría Mauricio Garcés, que se retira un poco el micrófono porque aturde. Sí, ya, ya. Es que sabes qué? Sí se oye medio raro. Le están moviendo el audio justamente, mi querido Gabriel. Y de hecho, se me hace que es este micrófono, carnal. No es el cable. Ya mejoró, ya mejoró. Ah, ok. Senna Torres, así los tiene. Maru Moches, así es. Luz Helena, Terrazas Carrillo, el dúo dinámico. Oh, me pongo de pie. El licenciado Terrazas Carrillo. El que rompió el título del TEC de Monterrey, ahí en la casa, ahí en el campo Chihuahua. Para los que no saben, vamos a platicar. El licenciado Augusto Terrazas, egresado al TEC de Monterrey. Primera generación de abogados. Cuando Felipe Calderón volvió al TEC de Monterrey después de lo que hizo en su sexenio, el señor fue al TEC de Monterrey, rompió su diploma y lo echó a la basura. Contó el anillo. Contó el anillo. Lo envolvió y lo tiró a la basura, ahí en el TEC de Monterrey. Y ahí andaban todos en chinga buscando el anillo para llevar al monte de piedad, pero no. No lo encontraron ya. Y le pidió al director que hay una placa del TEC de Monterrey, de la primera generación de abogados, que aparece su nombre, Augusto Terrazas Carrillo. Dijo, pídela y bórrela y ponga el nombre de los dos jóvenes asesinados. Jorge Herrera, yo intenté varias veces y días distintos y no pude. Ahí está. Así es mi George. Obviamente por el no, Jorge, porque si hubieras votado por el sí. En caliente. En caliente. Yuya Danavico, saludos, saludos, mi Yuya de Ciudad Juárez. Creo que nos sigue Yuya Danavico. Bueno, por ahí debe de tener la nota de este tema, mi querido Sammy Davis Jr. O sea, ya hay resultados. Fíjense nada más. Respalda 87.39% de los consultados, el proyecto de la nota. Es que verás, miren, hagan su chingadera, ok, pero todavía lo presumen. Todavía lo aplauden. Ah, y lo agradece el secretario. Sí, no, no, no. ¿A poco tienes video? Pues a ver, pícale a Isabel, a ver qué dice este güey. Oye, ya, andá el secretario. Recupón este respeto. Oso, cabrón. En esta consulta clínica, pero sobre todo, el cómo se ratificó la gente fianza en la gubernadora Van Gaffos y en la política pública de la ciudadana. Ah, cabrón está cruel. ¿El secretario qué? Y sobre todo, referencia con por eso también de la Secretaría de Seguridad en Bogis Gaffos por hacer de Chihuahua un estado más seguro, más próspero para todos nuestros. Cada vez está hablando como si fuera el peje. Sí, habló a la mañanera del Ventitos Loya, o qué? Oye, entonces hay que agradecerle la consulta y los resultados a la gobernadora. Sí, claro. Sí, primero que nada, agradecer por su estrategia en cuanto al tema de seguridad. No, 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 porque mandó a sus empleados a votar. Ah, para mantener. Oye, no, pero lo que me llama la atención, dice el secretario, güey, que aquí se ratifica la confianza que tiene por los buenos resultados de la plataforma que ha dado en temas de seguridad en Chihuahua. Yo te aseguro que si hacemos al revés y preguntamos que si los chihuahuenses se sienten seguros, pues el 87.39 es lo que resultó, se sienten inseguros, cabrón. Totalmente. ¿La neta? De verdad, es que si es una burla que lo presuma en el resultado de esta consulta popular, o sea, se resume así como lo dijimos antes de pasar la nota, o sea, si querías votar por el no, no se podía, no hubo publicidad, al pueblo no le avisaron que había una consulta, te aseguro que la mayoría ni siquiera sabe todavía que ya hay resultados de una disque consulta y mandaron a votar a todos los empleados públicos, pues era obvio que iba a ganar el sí, güey. Sí, no, pero aparte ningún plan feto, un volante, nada en lo absoluto, nada, determinar una asesoría de cómo, dónde y cómo podrías votar, en lo absoluto, nada, pues se lavaron las manos en el instituto, se lavó las manos. Y me parece increíble, de veras, que sean esta ideología política, vamos a decirlo de esa manera, quien tanto defendía al INE, quien tanto dice que López Obrador es un dictador, un autoritario, cuando yo no he visto signos de mayor autoritarismo últimamente, en los últimos años, que el del gobierno de Maru Campos. O sea, vean, el IE entregadísimo, están haciendo lo que la gobernadora le da la gana. Ya habíamos comentado, cuando recién entró María Eugenia, tuvo que renunciar, salir por la puerta de atrás el presidente del tribunal, o sea, otro poder, tuvo que renunciar el rector de la UACH. No, ese no iba a ir por la puerta de atrás, salió por un túnel, güey, porque... Oye, ¿cómo terminó, fierro, que dijo la IE? Y luego, otra cosa, en la UACH corrieron a una periodista de un medio de comunicación, no sé si se acuerdan, que era contraria a gobierno. Bueno, hacía ciertas críticas, pues. Y luego, ahora, el video que pasamos hoy de intro, mostramos que el gobierno del estado ya inició una carpeta de investigación contra el juez que había vinculado a Proceso Maru Campos. Oye, a ver, cabrón, ve la pinche irregularidad, la contrariedad, pero la forma de hacer justicia con un... con el poder judicial, güey, ¿cómo? El que por obligación turna y vincula a Maru Campos Galván con pruebas y sin pruebas, con todos los argumentos, la vincula a Proceso por su tema de la situación de los moches o ¿cómo se llamaba? Por... Sí, sí, la nómina secreta. La nómina secreta que la vincula y por lo del 11 del jueves negro de Ciudad Juárez, por lo del tema del Cerezo 3, 12 custodios que lamentablemente perdieron la vida y muchos más inocentes, güey, no hay una sola carpeta iniciación. ¿Una sola carpeta? No, pues, está claro. O si traemos buen nivel en el... Yo quisiera que usted como pueblo me dijera cuántas personas, cuántos ciudadanos tienen la oportunidad o la posibilidad de vincular o de poner en investigación al juez que le haya a usted impartido justicia de una manera injusta, por así decirlo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si María Eugenia Campos Galván fue procesada, pues que se defienda como cualquier ciudadano y que demuestre su inocencia, que por cierto no lo hizo. Pero que... Y ya. O sea, ganaste el juicio o... O bueno, lograste salir librada. Entonces ya sigue con tu vida. No, ahora va este... De una forma vengativa contra el juez. ¿Cuántos chihuahuenses tendrán, Fernando? La posibilidad... No, ninguno. De que si pierdo yo un juicio, este o lo gano, ahora también me voy a chingar al juez. Ninguno, ninguno. Ahora dices tú que se defienda. Hizo el show mediático de defenderse que yo en primera yo le había recomendado a la gobernadora oye, serían las últimas personas en el mundo judicial que me defendieran. Oye, Lozano Gracia y Chávez, Chávez, cabrón. Oye, Lozano Gracia el de los peores procuradores generales de la república en la historia, cabrón. Así es. Fabricaron hasta lo de la paca, güey. A lo de Chapa Besanilla de los peores y si no, pues échense un boletín en el 94 para que chequen con Cedillo, güey. Cuando por primera vez le abrieron las puertas a una institución de Partición de Justicia a grupos panistas en la administración de Cedillo y fue lo peor en la historia. Lozano Gracia, Chapa Besanilla, hasta el hermano de Margarita Zavala que era el de comunicación social, ¿no? Así es. Fue lo peor que pudieron. No, y todavía se laban las manos de que, pues bueno, no se salieron las cosas como quisiéramos. Y con Chávez, güey, cerrando el sexenio con este Calderón. No, pues está cabrón. No, y esos fueron los abogados y los presumían, ¿no? Y les pagaron millonadas de pesos. Es lo que te iba a decir, para lo que sumó no es para cobrar. Eso. Ya ven que... No batallaron para pagarles. Ya ven que presumía este Pepe Granillo que habían reducido... Ahora ya no me voy a poner de pie. No, no, ya cambiaste de ídolo. Ya cambié de ídolo. Este Pepe Granillo presumía que había reducido un poco la deuda de Chihuahua, pero aquí ya les explicamos que el único rubro que se redujo la deuda fue el de deuda a proveedores, el pago a proveedores. ¿Por qué? Pues porque liberaron un chorro de lana de los amigos a los que les debían. Entre ellos llegaron el flamante despacho de Chávez y Lozano Gracia a decirle Oye, fíjate que uno de mis clientes es el que construyó la Ciudad Judicial. Pues ahí le deben una lanita. Y vámonos. ¿Cuánto le deben? ¿100 millones? Pues que sean 300. Hijo de la chingada. No es mentira, eh. Chéquenlo, Google. Y verán cómo les pagaron más. ¿Ustedes habían conocido un dato así parecido de que a un proveedor que el gobierno le debiera dinero le pagara de más? Pues al contrario, negocian. Oye, carajo, pues te debo 20 millones. Pero estamos jodidones, hombre, que queden 10 y le van regateando. No le pierdas hasta lo que es al justo. Y vámonos ya para que lo que quieres es lo que te den algo. Exacto, para cerrar. De lo perdido, lo ganado. Y estos cabrones les dieron como 3 veces más, güey. No, pero volvemos a la caricatura. Deja tú. Juega en la caricatura política del gobierno como quieras, porque de todos modos sea lo que sea lo pagan los chihuahuenses. Pero en la caricatura judicial, no, pues se me hace muy delicado. Y en la caricatura democrática, pues peor. No, no, no. No, no, pues entonces vivimos en el mundo irreal, cabrón. En Marulandia todo puede pasar. Oye, yo creo, yo siento que los que estamos mal somos nosotros, cabrón. Yo creo que sí. De hecho, mira, ese fue acá. Oye, ¿te molestó lo que estamos diciendo? Si quieres, cambiamos de tema, eh. Ya se fue el jefe de jefes. Aquí el hombre X. Como ya afirman. Ya están aceptados en Palacio. Mario Vázquez. Mario Vázquez. O cual jefe de jefes. Sí, Mario Vázquez. Oye, la neta, yo creo que sí nosotros vivimos una realidad. Nosotros somos los que estamos mal, güey. Yo creo que sí, güey. Porque pues en todo el entorno, en el sistema que tú tanto mencionas, güey, en ese sistema todo está de maravilla. Todo camina en orden. Todo en Chihuahua se hace... Todo está limpio. Y seguimos. Y sigue la marcha andando. Hasta ahorita son 12 días en que la gobernadora no hace aparición, ¿verdad? Pues ya por default ya eran... Es que tiene que descansar el jueves y viernes santo, cabrón. No le pidas, no le metas agenda, cabrón. Oye, pero sí, yo sí me estoy convenciendo de lo que dices, ¿eh? A lo mejor nosotros estamos mal. No, sí estamos mal. Y es normal que la gobernadora se desaparezca 15 días de un mes cada dos meses, ¿no? Oye, güey, ¿cuál será el jale del flamante encargado del despacho de la Secretaría Particular, el exfiscal Fierro? ¿Cuál será este jale durante estos 12 días? La neta, güey. Me gustaría ir a analizar, hacer ese como el programa de Vicente Galvez que tenía en TV Azteca un día con acompañar al secretario particular, güey. A ver cómo hace la agenda de la gobernadora que menos ha tenido agenda en la historia de Chihuahua. Durante estos 12 días si estará aquí en primero que nada, cabrón. Imagínate, cabrón, pues primero, pues ese, la particular es la agenda, ¿no? De la gobernadora. Dime cuál será su jale. Y por default le va a ganar como unos 150 mil anas, cabrón. Sí, claro. Bueno, pues ese señor Fierro desmadró la fiscalía, desmadró los aresos y dijeron, ¿dónde no puede desmadrar? Pues en la agenda. En la agenda. No, pues está muy saturada la agenda, ¿eh, cabrón? Oye, ni Luis, don Luis H. Álvarez tenía esta agenda, cabrón. Bueno, vámonos a un corte rapidísimo. No se vaya, tenemos que vender celulares y piezas. El presidente que pasó a la historia, el presidente municipal, don Luis H. Álvarez, con Mario de Oro, obra enterrada en la historia. Mira, qué tan cabrón está el municipio, güey, antes de irnos al corte. Que tenemos, gracias a Dios, que Chihuahua triunfó con los dos mejores presidentes municipales en historia. Don Luis H. Álvarez, el mejor presidente con obra enterrada y Marco Bonilla, el presidente con mayor obra en la superficie de Chihuahua. Hombre. No, pues estamos de plácemes, cabrón. ¿Por qué no dijo? Mira la agenda de Victoria. Dice, la agenda de Mario hecha por fierro. Lunes, chelas. Martes, chelas con Cerrato. Miercoles, chelas con Loya. Dejaste fuera a Víctor Cruz. Ah, es que Víctor Cruz a partir del jueves, ¿no? El jueves, sí, pues ya es jueves santo, cabrón. Bueno, vámonos, un corte, no se vaya. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambia piezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso de Axel. No, 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 no. Ya no, no, no. Vamos a jugar con el Ya estamos de regreso después de tantos comerciales de promocional de Axel Ahora en vez de llamarse Secretaría Particular de Gobierno a la de Viajes Particulares Maro Fields dice Marvillero va a aparecer pues sí agencia de viajes es la Secretaría Particular Oigan pues sí así las cosas con el instituto estatal electoral el poder judicial todo todo bajo las órdenes ya ni siquiera de Maru yo creo hace rato ¿no? pues ¿a qué hora da órdenes Maru? al menos que hable desde el avión privado o sea pero bueno o eso es lo más delicado entonces aquí estás diciendo pues ¿quiénes son los que dan las órdenes? cuando no está la gobernadora que es cuando pues más días de la semana más días del mes y este volviendo a esas decisiones humanistas de nuestro gobierno pues viene un un adiciente no un madrazo ya lo comentábamos ayer pero hoy es oficial ya se publicó el periódico oficial del estado el aumento a la tarifa al transporte público oye perdón no perdieron tiempo nada más lo aprobaron publicaron y al día siguiente déjense caer fíjense la publicación la publicación el periódico oficial del estado tiene que pasar por varias cuestiones legales y aparte lo material o sea ¿a qué me refiero? tiene que pasar por la secretaria general de gobierno firmar el secretario este a mí me ha tocado ver asuntos que tardan meses en publicarse el periódico oficial porque tiene que dar la firma y pues hay un altero de cosas así ¿no? que tiene que firmar el secretario bueno y aparte el periódico oficial del estado pues ahorita en la era digital pues se publica así digitalmente pero en realidad pues desde que existe tiene que haber una publicación impresa también sí 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 hay una imprenta de gobierno que saque el periódico oficial del estado yo no sé cómo chingados le hicieron si ayer en la tarde noche tuvieron la reunión para que hoy saliera todo listo el periódico oficial no ya a las seis de la mañana ya empezó la nueva tarifa o sea yo no entiendo eso bueno y si viste cómo quedaban los precios es sarcasmo si lo entiendo ya estaba todo arreglado todo este en lo oscurito acordado para dar este chingadazo a la ciudadanía y ayer en la noche hicieron como que la junta vamos a votar a ver qué opinan si lo aumentamos o lo aumentamos y hoy en la mañana sale el periódico oficial no no y eso sí no no oye no y y hacen los protocolos no los representantes obviamente la subsecretaría del transporte secretaría general invitan a pues para darle seriedad no y nuevamente quienes respaldan este tipo de aumentos son las cámaras las cámaras no falla canaco no cae a canacintra no falla coparme o sea en estos temas de chingar al ciudadano de aumentarle el precio del transporte que bueno dice bonilla que nomás el 11% usa el transporte pero oye pero aquí si respaldan como respaldaron el tema del 8M como respaldan pero no en otros temas olvídate sumamente ofendidos pero nuevamente el lacerado y el lastimado el chihuahuan se da pie incluso en el aumento del salario mínimo se opusieron férreamente no un año dos años de este gobierno federal no por décadas por décadas las cámaras empresariales por décadas se oponían al aumento del salario mínimo y asustaban a la gente con que es que cuídense que si aumenta el salario mínimo aumenta la inflación asustando a la gente cuando este López Obrador logra pactar ese aumento del salario mínimo con las cámaras ahora sale canacintra y todo diciendo que fue idea de ellos de ellos exigencia exigencia pues bueno Toño queda aflamante la ruta las alimentadoras los camiones que supuestamente se van a remover tienen cuatro meses para remover totalmente la totalidad de las flotillas sube a 12 pesos y lo que es el Bowie o Vive Bus se queda en 10 pesos 10 pesos el Cholobus 12 pesos las alimentadoras así es las unidades más viejas así es y costaba 8 y costaba 8 o sea un aumento de 4 pesos ¿saben cuánto representa en porcentaje 4 pesos? el 50% tuviste un aumento del 50% tu transporte chihuahuense así es así de cabrón fue así es y obviamente como dices tú les dieron meses para renovar las unidades ¿tú crees que lo cumplen en cuatro meses? pues dije supuestamente fue muy tajante sale el secretario general que si en esos cuatro meses no se renueva todas las unidades se rompe va a dar un manotazo en la mesa no no eso los da la gobernadora no pidas tanto va a llegar a los cuatro meses la gobernadora pues a dar su manotazo coloquialmente hubo en la clase política algunas opiniones en contra eso si me extraño y tengo que reconocer que han habido no solo de Morena otros personajes que si dijeron oigan si se me hizo como que se pasaron de lanza pero hubo algunos a favor si claro oye hablando nomas en el tema mediático los que manejan las columnas en todos los medios de comunicaciones digitales todos aplaudieron que por fin se diera el manotazo al tema del transporte todos y todos por default presumieron y dijeron que los chihuahuenses estaban muy contentos también por la votación de los resultados del instituto en cuanto a la aceptación de la plataforma sentinela o sea pero como carrusel o sea wey tres columnas importantes tiempo la opción y entre líneas haz de cuenta escritas porque es una columna la columna no te la mandan o sea te dieran cierta idea y tú la transcribes a tu forma de pensar parecía facsimin o sea copiado así literalmente la aprobación de la torre sentinela y el tema del aplaudidor del aumento como lo comenta Fernando lo que ven ustedes como noticia o nota si te lo puede mandar el boletín el gobierno pues si ellos mandan el material que quiere que publiques obviamente aquí están todos entregados y así como viene si lo mandan con las fotos y todo pero la columna como dice Fernando es la opinión del medio ya no es el material que se supone que manden o este los gobiernos o las empresas o quien sea no es la opinión del medio así y da pena ver en la opinión personal del medio como si estuviera escribiéndolo hace rato wey Romero Campos no 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 era con una dicha y con una alegría que hijo de su madre que por cierto fíjate que ya la vamos a ver quien fue uno de los aplaudidos no vas por poner un ejemplo de personajes políticos que aplaudió el aumento de la tarifa a ver ahí tienes imágenes mi querido mira aquí hay gato encerrado cabrón foto de confianza concesionados ante tarifazo dice Omar Bazán él es el bueno no es el coordinador es diputado del PRI pero no es el coordinador él fue presidente del PRI fue coordinador antes y bueno ya sabemos la amplia trayectoria que tiene Omar Bazán Flores con el partido revolución institucional y dice que le quieren un voto de confianza si no hay que darle un voto oye pero que humanitario salió no este no es que Omar Bazán tiene mucha experiencia técnica en el tema del ramo del transporte wey no no más en los taxis wey no no más en los taxis que están en los aeropuertos que también se le da se le raja ahí dos que tres participación y sociedad pero quien sabe por qué tendrá tanto interés no yo creo que hizo un análisis profundo de las conveniencias del aumento de la tarifa puso a todo el equipo de asesores a trabajar oye que analice y todo le correspondieron le dijeron que sí y mira llegaron a esta conclusión si vamos a apoyarlo porque Omar Bazán tiene seis concesiones Omar Bazán en la lista de seis concesiones del transporte público oye pues no batalló mucho para sacar cuál tendrá la mármol la villavieja o le gustan las del norte o las maquileras o las maquileras especiales a las maquilas oye no hombre pues que burla con razón dijo vamos a darle un voto de confianza no bueno pues Omar Bazán es flamante empresario de transporte público y dijo pues está bien el aumento sí 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 y pues vamos vamos a darles que el visto bueno hombre de unos cuatro meses a ver si cambia la flotilla mínimo no le hagan caso a los negativos del punto G que todo lo ven mal vamos a dar voto de confianza chingón oye fíjate no nomás hacen política con la económica con la mano izquierda con la derecha no si también legislan sí también dan voto de calidad con la mano y con la mano derecha como les gusta como saludan hace rato y a la gobernadora oye pero se me hace raro este tipo de personajes como el diputado Bazán si no me equivoco y la historia no nos engaña era el principal aplaudidor de todas las políticas y de seguimiento de Javier Corral jurado es correcto de todas cabrón de todas en su segunda legislatura que le iba tocaba a Corral porque la primera eran puras mujeres en la segunda y ahora es el principal aplaudidor también oye pues cabrón que buenas camisetas traen oye que peladas se quitan una camiseta y se ponen otra y luego se la vuelven a quitar y se la vuelven a poner oye pues así que peladas hacer política no no pues mientras lo sigan chipleando o sea Maro se supone que muy rencorosa con algunos corralistas incluso panistas inflexible contra panistas corralistas pero contra este priista corralista le sigue teniendo las concesiones no le sigue dando pues ya ves también cuántos diputados de acción nacional que eran ultra corralistas ahora también le siguen dando la bendición de Olson no vas a estar hablando y menos de Luis el gallo giro aguilar el gallo giro el gallo giro de camargo y el rey de mil coronas también el Alfredo Chávez oye pues pura artista cabrón oye te digo Toño la neta nosotros somos los jodidos nosotros somos los malos estamos equivocados vivimos en un estado de plácemes de realidades de hechos es un paraíso chihuahua es un paraíso chihuahua en lo estatal y en lo local jode 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 luego también por eso se traba Marco Bonilla en las entrevistas marquito Bonilla bueno les platico rápidamente la anécdota para los que amablemente nos siguen se acuerdan ustedes cuando le estábamos chingue chingue con la golondrina y el príncipe y que sacamos incluso contratos negaban cosas y luego sacamos contratos y pues le damos le callamos la boca cada rato y en una de esas entrevistas creo que con Juan Enrique precisamente dijo este y mienten todo enojado mienten algunos pseudocomunicadores pero lo dijo así con sí sí con chilito sí 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 y pasión obviamente se refiere al punto G de la política porque usted sabe que este par de psicobras no somos periodistas y agarramos un micrófono para analizar los hechos políticos pero bueno sin carrera periodística entonces este pseudocomunicadores quién sabe cómo nos dijo pues ahora Miguel Fierro el director general de Tiempo la noticia digital entrevista a Marco Bonilla y como que se le iba a salir otra vez pues ahí está el video vamos a verlo donde se fijan ustedes como que iba a decir otra vez un calificativo así tipo pseudocomunicadores y se detuvo y dijo hay algunos opositores a ver échale a ver si lo tienes por ahí mi querido Samuelson en qué minuto en el minuto 8.15 ponle ahí más o menos en el minuto 8 ahí está el video oye es que ayer nosotros esta entrevista la dio antier el presidente municipal como bien dices tú ahí a tiempo la noticia digital con los fierros y ayer mismo también en esa misma entrevista comentó que agraciadamente los homicidios pues estaban dando ya las afueras que no había que preocuparnos que aunque hubiera mucha alza pues no había que preocuparnos porque son afuera son lejos de distrito 1 sí y es donde analizamos que vimos la entrevista y la neta los 40 minutos presidente pero puedes refutar cada segundo cada minuto en lo que él analiza y lo que él publica en el minuto 8 8.15 más o menos órale vamos a ver sí no 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 de veras si se dan ustedes tiempo de ver esos 40 minutos de entrevista se van a dar cuenta que dice una cantidad de cosas falsas y otras hasta te cagas de la risa o sea a ver vamos a ver ese en el 8.15 carnal poder abonarle a este tema de la competitividad y son 5 cosas que tenemos que hacer de manera extraordinaria además de lo que ordinariamente realizamos la primera de ellas hacer de este gobierno Miguel un gobierno honesto transparente eficaz y eficiente que quiere decir no solamente respeto totalmente el dinero de los ciudadanos y lo destinamos para lo que ellos pues no lo confían que es para que se lo regresemos en obras de acciones sino para hacer la teatro para hacer la teletech teletech y obras de teatro somos el único municipio que ha logrado la evaluación PEFA que es de la Unión Europea y aunque a algunos les pese porque lo he visto hay comentarios de algunos sobre todo opositores ¿verdad? que dicen bueno pues aquí estuvo el director del BID en Chihuahua para entregar pero aquí vino el director del Banco Interamericano de Desarrollo justamente a entregarnos esta certificación y también vino el de Krispy Kreme y las compara con las mejores prácticas en el mundo imagínate ya ya ponle algunos opositores no pero se quedó callado porque después dicen ¿verdad? que como diciendo nomás la cagan la cagan pero no abonan oye alguien pensará estos se quieren poner el saco a huevo a lo mejor no se refería a ustedes bueno usted que me está viendo dígame cuántos programas ha visto que sean opositores de Bonilla ni modo que diga que Juan Enrique o el mismo tiempo no 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 obviamente pues se requiere al punto G que es el que le hemos dado a Carrillo con muchas cosas no no entonces toda esta entrevista habla pero aquí también fuimos muy analistas y sacaste tú una información de hace meses donde el presidente textualmente declaró que en Chihuahua habíamos subido en un nivel competitivo por familia donde ya percibían 20 mil pesos era un estándar lo gritó a los cuatro vientos presumiendo el estándar de la calidad de vida de los chihuahuenses que era de 20 mil pesos entonces como dices tú cuántos programas pudieron este sacarle lo negativo a esa nota contado yo creo que dos tres en el municipio y entre eso yo creo que de esos dos tres fuimos nosotros claro pero bueno también de adiós a eco a esa noticia que fuimos nosotros vete al minuto 1915 por favor de esa entrevista donde le preguntan textualmente que pedo con esa cifra sí que le dice oye presidente felicidades ya estamos entonces en este estándar entonces ahí contesta tipo de Ibrae así como cuando dijo que la sierra es el lugar más seguro del mundo huevo a vista y lo dijo se malinterpretó dice Ibrae a ver si lo encontraste que era el 1915 a ver si lo puedes este mira ahí está a ver y logramos reducir la pobreza de acuerdo a datos de Coneval de nueva cuenta en un 2% mientras que en el país se incrementó un 2.5 nosotros la redujimos en un 2% en la capital ¿cómo? pues generando inversiones para que la gente tenga empleos dignos recuerdo que el año pasado una declaración muy polémica de parte de parte del alcalde el ingreso que debe tener una familia en Chihuahua entre entre los si es mamá y papá entre los dos entre la familia 20 mil pesos ¿estamos cerca de ese de ese logro? no ese es el gran problema que tenemos como ciudad que incluso se malinterpretó muchos menos creyeron que yo argumentaba que ya todos lo ganan hombre ojalá y fuera eso la verdad es que vivíamos en una ciudad pues tipo Zapopan tipo San Pedro ¿verdad? una ciudad de clase media en su generalidad ¿verdad? con muy poco rezago con muy poca este pues este atraso pobreza media digamoslo así no el gran reto que tiene la gobernadora Maru Campos el gran reto que tiene un servidor justamente es cómo le hacemos para lograr que el salario mínimo al trabajador en Chihuahua sea de 10 mil pesos pasaditos el salario mínimo escucharon dijo el salario mínimo una pareja pueda completar esos 20 mil pesos ¿por qué sacamos? se me ocurrió o lo pensé o no hay un estudio que hace Bismarck justamente que es contratada por la fundación del empresario chihuahuense que mide ¿cuánto requiere una familia en educación en salud en transporte en canasta básica en recreación suma más o menos los gastos mínimos de una familia en esto y llega a esta cifra los 20 mil pesos ¿no? es todo un estudio digo ahorita lo estoy resumiendo totalmente pero es un gran estudio entonces el gran gran reto que tenemos justamente es dignificar y atraer mejores empleos hasta ahí mis Ami fíjate de las empresas pues ya lo escucharon ustedes primeramente los términos ni los sabe manejar dice el salario mínimo que está en 10 mil pesos güey el salario mínimo en el país está 200 pesos y ahora resulta que en Chihuahua dice que 10 mil me imagino que quiso decir ingreso mínimo una cosa así pero te digo los términos también los confunde el salario mínimo a 10 mil pero llama la atención muchas cosas la primera es como habla de retos el gran reto es lograr que las familias chihuahuenses tengan determinados ingresos pero no de realidades lo que si es una realidad son los aumentos eso si es una realidad ya ve eso no es un reto ver como lo hacemos para que para que Chihuense pueda pagar un transporte público más caro no 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 eso es este pum vámonos de sopetón se dio porque se tiene que dar ese si no la no la pensaron mucho como les dijimos desde anoche dice que se sometió al consejo consultivo y en la mañana está en el periódico oficial del estado entonces los aumentos y los chingazos a la ciudadanía para que le salga más cara la vida esos no los este no contratan grandes como le llamo a Bismarck grandes pues si despachos para hacer estudios no ahí no ahí simplemente ponen el chingazo ah pero para hacer este que la calidad de vida de los chihuahuenses mejore pues ahí si parece que necesita que alguien pues no sé alguien de fuera les diga como como hay que hacer las cosas y no las hacen entonces bueno por muchas razones me parece lamentable escuchar al presidente Bonilla y a veces este me da risa no es que no 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 hace falta mucho analizar porque muchas veces se ha comentado aquí en el programa y ha sido muy enfático con eso dices que estos gobiernos son especialistas en anuncios y todo su gobierno todo su desempeño y toda su administración nomás se han dedicado a hacer anuncios anuncios y anuncios y en eso el presidente por salir de una reunión con empresarios sacó ese anuncio diciendo que las familias de Chihuahua tienen un estandarte aproximado ya de 20 mil pesos pero lo malinterpretaste wey estamos pendejos por eso por eso y hasta que sacan su anuncio y que nadie o sea nadie le cuestionó este tema esta pregunta sale cinco meses después de que el presidente hace ese anuncio entonces fíjate cinco meses después en que si no se hubiera quedado la pregunta en la borda y la gente lo hubiera comentado o porque lo está declarando el presidente tienes que tener argumentos para aclarar o es la autoridad municipal y dejarnos nosotros guiar como la corriente decir ah cabrón pues si es cierto ganamos 20 mil pues que nos digan donde cabrón pero son declaraciones muy por debajo de la realidad como también chéquenlo ahí está la entrevista también esa de tiempo dice wey que ha sido el presidente que más a obra ha hecho y va a hacer en la administración municipal por encima de todos los presidentes y que está invirtiendo va a invertir más de mil millones en obra pública yo nomás pondría en un ejercicio comparativo porque no es bueno pero si lo quiero hacer nomás la obra de Marco Quesada con el centro histórico los puentes de la cantera el rejón los dos polideportivos norte y sur el gimnasio adaptado infinidades de en cuanto a pavimentación recarpete y todas esas obras no se comparan no llegan y yo creo que el 20% de lo que ha hecho el presidente ya más de la mitad de su administración si claro si de acuerdo porque lo del centro histórico son muchas cosas así que a comentar el túnel de la independencia el acondicionar la victoria para no más para chanclear la gente en fin todo el remosamiento y embellecimiento del centro histórico y todo lo demás que dijiste el polideportivo ese que está en Vista Cerro Grande está enorme está chingón bueno en fin muchísima obra de Marco Quesada igual Garfio Javier Garfio mucha obra civil muchísima y mucha pavimentación o sea casi llegan al millón de metros cuadrados incluso hasta Borruel si se acuerdan la entrada por Cuauhtémoc o salida la de Baseschach la diosa la entrada de Cuauhtémoc esos tréboles y puentes y túneles los hizo Carlos Borruel y es una obra carísima carísima oye y la tienen abandonada era hasta una cascada con luces reflectores en todo ese puente yo creo que no más por ser Carlos Borruel lo mandaron la chingada no respetando absolutamente nada pero totalmente abandonada la obra y ahí te va otra incluso el mismo Patricio Martínez que sabemos que fue un gobernante transformador sus mayores transformaciones las hizo de gobernador pero de alcalde hizo un chingo de cosas para empezar este el Palomar el Palomar no solo era hacer la plancha el kiosco el toro ese no 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 o sea era desaparecer una colonia completa así es desaparecer una colonia completa es mucha obra civil y muchas cuestiones legales por lo que representaba en seguridad en aquel entonces no te acuerdas esa fue la idea de Patricio Martínez de ahí del Palomar de esa colonia salían muchos este que iban a delinquir por toda la ciudad entonces dijo Patricio pues si echamos una bomba y desaparecemos este ya chingamos con la inseguridad bueno pues como una analogía echó una bomba y desapareció esa colonia este les compró sus casas a algunos a otros lo reubicó tumba toda la colonia y hace esa obra que ahora es emblemática ahora es emblemática donde está la bandera donde hay muchos este eventos donde Bonilla pudo hacer la golondría en el principio con su noche todos ellos están disfrutando del Palomar todos los chingales disfrutamos del Palomar pero la visión de Patricio Martínez era que era obra para mejorar la seguridad pública al desaparecer esa colonia bueno todo esto que estamos comentando todos estos alcaldes yo creo que son unos pendejos comparados con Bonilla no pues están en pañal porque él dijo que es el alcalde hasta ahorita que más obra ha hecho sí y si no a que las pruebas se remite es más Alejandro Cano que entró como suplente de Jorge Barús es pan descanse el ingeniero Jorge Barús yo me acuerdo que Cano despidió su administración que recordamos que se llamaba un programa 100 días 100 obras 100 días 100 obras durante los últimos 100 días de su administración cada día estaba entregando una obra y eran obras bien no eran pinche que ir a pintar una banquetita una banquetita o ir a pintar un salón de la escuela no si no era un parque era una rehabilitación una calle con alumbrado una pavimentación una un puentecito para que cambie eran obras de primera yo nomás quiero retar al presidente municipal en donde puede decir él que puede magnificar en el tema de obra pública con dos que tres obras que las que estás realizando no no eso es increíble pero vamos a despedirnos con muy buena para dejar a la audiencia con una muy buena política pública que esta si se la aplaudimos al presidente municipal yo creo que ha sido uno de los mejores aciertos donde los chihuahuenses se pueden sentir complácemes y más contentos por esta gran negociación que hizo el presidente municipal ya leía al punto G por favor hermano porque este era un un llamado de todos los chihuahuenses era una necesidad total donde los chihuahuenses necesitaban la intervención de algo y por fin Marco Bonilla ya es una realidad ya es una realidad abrirá Krispy Kreme varias sucursales en Chihuahua gracias presidente ya hay Krispy Kreme en Chihuahua la mejor obra del presidente municipal los chihuahuenses complácemes muy contentos oye hasta pirotecnia hasta pirotecnia yo le diría al presidente municipal que le preguntara a Lin Plan de toda la ciudadanía de los millón de habitantes que hay yo creo que 800 mil no saben que es que es que no van a tener la posibilidad de comprar una Krispy Kreme pero bueno su política pública más acertada ya espérate la siguiente frase que va a decir soy el alcalde que más ha apoyado al sector de las donas en el país pero ve la redacción de la noticia o sea chécala ábrela nomás ya para despedirnos chécala dale para abajo acá es jueves santo aquí no se conceden plácemes de los minutos apertura dele la apertura de Krispy Kreme en la ciudad de Chihuahua no será solo una sede sino que tratará de una matriz con varios sucursales incluso en municipios cercanos bien presidente ya con eso pues va a ser gobernador aquí te tapa el presidente la boca que no nomás es cabajo sin grilla aquí sí hay hechos por primera ve la nota o sea ve la redacción acaba de ser el día de hoy dale para ver la nota avánzale porfas así lo dio a conocer el director de desarrollo económico y competitividad del gobierno José Jesús Jordán Orozco celebró celebró hay fiesta ahorita es fiesta de esta empresa como muchas otras que han arribado en recientas meses en particular reconociendo que se trata del gusto de muchos chihuahuenses todos los chihuahuenses pedían a gritos donas sí ve la justificación incluso llegó a viralizarse porque ver viajeros en el aeropuerto internacional de Ciudad de México cargando una caja de esas donas es un claro indicador un claro indicador que se trata no mames o sea oye oye coño tú fuiste asesor del congreso del estado ni una exposición de motivos tan chingona como esta no 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 espérate lo padre síguele pues entonces lo padre es que Krispy Kreme va a abrir su central grande Chihuahua capital se vuelven off para abrir varias sucursales dentro de la ciudad incluso ciudades en un rango de dos horas de distancia oye discúlpame pero o sea no encuentro el nivel entre el medio de comunicación y el promocionar de esta política pública en primer lugar ¿cuántos tienen la oportunidad de viajar en el avión güey? o sea y que salgan de la Ciudad de México para darte cuenta y percibir que no la mayoría de los chihuahuenses cuando regresan lo primero que iban al aeropuerto a comprar sus chihuahuenses no mames no mames que pinche ya vámonos ya vámonos ya ni siquiera me quiero despedir ya de la chingada donas por los chihuahuenses oye no 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 anuncia no anuncia el sábado güey ah si es cierto si no ten cabrones tampoco no 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 ay mi Marco Bonilla trabaja sin gría bueno si nos despedimos Marco Donuts Marco Donuts Marco Donuts Bonilla bueno si esto si me voy a despedir pues porque como dice Fernando hay que invitarlos este sábado vamos a hacer la sabatina del punto G de la política nos vamos a conectar igual a los dos de la tarde vamos a ver este si funciona el horario porque el sábado bueno pues cambia un poquito las actividades de la gente pero bueno nos vemos el sábado de la plataforma de va a ser por por el punto G de la política guión recargado así que usted síganos por esta página del programa el punto G de la política guión recargado y nos vemos el sábado a las dos de la tarde sale vámonos y bueno después de tanta dona pues ya me voy hasta adiós englaseado no güey tanta pinche miel vámonos ha 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 Gracias por ver el video.